Muy buenos días, un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad. Aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias, una temperatura agradable a esta hora. Rafa Tarroco ya me va a decir, el 16 me dijo exactamente. Casi fresco, casi fresco, con el cielo luvoso que está... Para mí es templado, Teixeiro, pero bueno, vamos a tener esa discusión. Abríese por las dudas. Bueno, un saquito liviano por las dudas. Bueno, pero 16 grados dice Inhumed para hoy y vamos a ver qué dice el resto de la jornada en esta mañana. Que tenía previsto una mínima de 15 y una máxima de 25. Va a ser calor a la tarde, aparece la palabra precipitaciones en el correo de la jornada. Y para mañana, ¿qué se espera? 16 de noviembre, baja la probabilidad de precipitación. Las temperaturas se ubican similares a las de hoy, 15 y 25 grados iguales. Así que bueno, el cielo va a estar claro con, bueno, se aleja en la perspectiva de lluvia. De cara al día viernes, baja la mínima, pero sube la máxima. 13 será la mínima, 27 la máxima. No aparece la palabra precipitaciones y el cielo estará nuboso. Y algo nuboso, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Tenemos varios temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana. Y uno de ellos tiene que ver con temas políticos o varios de ellos. El Partido Nacional pidió a la Comisión Especial sobre financiamiento de los partidos políticos aplazar la votación del proyecto de ley sobre financiamiento partidario. El Partido Nacional fundamentó su pedido en algunas preguntas realizadas a la Corte Electoral. Desde el Frente Amplio se rechazó este planteo. Sí, y con este asunto nos vamos a meter en un ratito y ya les vamos a contar también. También a nivel político, y vamos a hablar de más encuestas, porque si las elecciones fueran el próximo domingo, el Frente Amplio obtendría el 44% de los votos y superaría por 3 puntos a todos los partidos de la coalición multicolor en conjunto. Esto según la última encuesta de la empresa Cifra. Según la directora Mariana Pomies, la ventaja de la oposición parece consolidada. El que habló ayer en Radio Oriental fue el excomandante y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que no violó la Constitución al participar activamente en la Fundación de Cabildo Abierto, siendo comandante. Según Manini, la polémica generada por sus dichos se debe a que su partido molesta a algunos sectores. En otro orden, les contamos que en Uruguay hay 344 niños y niñas de entre 4 y 11 años con diabetes. Según un registro realizado por la ANEP, en acuerdo con la Asociación de Diabéticos del Uruguay. El dato se conoció ayer durante la celebración del Día Nacional de la Diabetes. Y vamos a estar hablando sobre las 8 y media de la mañana, justamente sobre uno de los temas que también va a estar presente, como es el financiamiento de los partidos políticos. Efectivamente, como decíamos, hubo cambios, pedido de prórroga en las últimas horas, hay algunos partidos que, como está, no lo votan. Por ejemplo, el Partido Nacional, Cabildo Abierto, aún no se ha pronunciado. Sí hay acuerdo entre el Partido Colorado, el Partido Independiente y el Frente Amplio. Y en ese sentido, vamos a estar recibiendo al diputado del Frente Amplio, Mariano Tucci, para conocer, bueno, qué está pasando con la ley de financiamiento de los partidos políticos. Bien, y ahora vamos a abrir una ventana hacia las calles de Montevideo, porque con datos del Centro de Gestión de Movilidad, nos indicará por dónde circular y por dónde no. Arroba IM Tránsito, arroba MBD Transporte, la información en tiempo real. Santiago Gadea, entre Navarra y General Las Heras, cortado hasta el 4 de diciembre aproximadamente, dice el CGM, por obras viales. También Matilde Pacheco, desde Pasaje A, Barrio Los Reyes, hasta Avenida Pedro de Mendoza, que estará cortado en la misma fecha. Víctor Soliño, entre Solano García y Francisco García Cortinas, hasta las 6 de la tarde. Y Luis Piera, entre Horacio Abadí y Emilio Frugoni, hasta las 5 de la tarde. Sí, esto por tareas de grúa, ¿verdad? Pilar Rincón, entre Bartolomé, Mitre y Juncal, también estará cortado hasta las 20 horas por tareas de demolición. Berro, desde Benito Lamas hasta Luis Cavia, también estará cortado hasta las 4 y media de la tarde por podas en la zona. Voy con dos más, Luis Valle de Berres, entre La Barra y La Guardia, hasta las 19 horas por tareas de filmación. Y las líneas van a estar afectadas, todas las que van a Luis Valle de Berres, hasta Delta del Tigre, allí en el departamento de San José. Y Roque Graciela, entre 21 de septiembre y Vázquez Le Dema, esto será el corte de 12 a 16 por tarabajos de carga y descarga. Bueno, muy bien, vamos a comenzar el desarrollo de la información. Lo decíamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias. La Cámara de Representantes aprobó realizar una sesión extraordinaria. Esto será el próximo 28 de noviembre para analizar modificaciones a la ley de financiamiento de los partidos políticos. Sí, la prórroga fue solicitada por el Partido Nacional por diferencias juntamente con el proyecto que elaboraron y que acordaron desde el Frente Amplio, el Partido Colorado y también el Partido Independiente. El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez aseguró que esto obedece, entre otras cosas, a dudas sobre la constitucionalidad de la iniciativa. Esta propuesta que fue distribuida entre los integrantes de la comisión hace menos de una semana, nosotros que hay varios puntos, varios de los puntos que enunciamos y forman parte de las preguntas, que los hemos venido reiterando desde el principio de la discusión. Y que naturalmente entendemos que la propuesta concreta o algunos artículos de esta propuesta concreta, vulneran artículos de la Constitución, vulneran derechos y garantía de los partidos políticos, en algunos casos se transforman en normas de difícil o hasta imposible implementación y lo decimos con total tranquilidad en cuanto a que conocemos el funcionamiento de la Corte Electoral, conocemos cómo se dan los controles y que en ese sentido no se puede pretender que por más que se redacte una norma que puede quedar muy bonita, luego eso lleve que en la práctica su implementación sea de inmediato. Bueno, y en este marco la Corte Electoral también estuvo visitando el Parlamento en el día de ayer, presentó un informe sobre un texto elaborado en conjunto por el Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Independiente. El mismo incluye alguna de las modificaciones en este proyecto de financiamiento partidario. Le da a la Corte un auxiliar importante como es el Tribunal de Cuentas con expertisa adecuada para la auditoría de los estados contables. ¿Se le da a la Corte el suficiente poder sancionatorio y de control y fiscalización o como antes no hay margen para eso? Sí, hay, sobre todo hay mayores posibilidades concretas, más que de definiciones regulatorias genéricas o teóricas, el tener al Tribunal de Cuentas como órgano auditor es muy importante, porque nosotros le enviaríamos al Tribunal de Cuentas los estados contables o las rendiciones de cuentas y después que ellos auditen, nos comunican a nosotros el resultado de la auditoría. Eso no lo tenía la Corte. La Corte tenía dos contadores para 900 funcionarios. O sea, ustedes imaginan que con dos contadores es imposible hacer la auditoría de un proceso electoral. ¿Y qué tiene que hacer la Corte después de recibir esa información? Después de recibir la información tiene capacidad de sancionar en la medida que no se haya cumplido con las exigencias de la ley. El otro elemento importante es el control de medios. El control de medios tampoco podía hacerlo la Corte, porque la Corte no tiene estructuras propias capaces de hacer una inspección de medios, analizar los mensajes televisivos o radiales en la medida que cumplan o no la normativa. Y en este caso vamos a contar con la URSEC, que es una buena iniciativa. El Frente Amplio aceptó postergar la votación, pero con el compromiso de que se pueda aprobar la próxima semana en comisión y el 28 de noviembre a nivel del plenario. Y como decíamos, vamos a estar recibiendo el diputado del Frente Amplio, Mariano Tucci, en nuestra entrevista central para hablar sobre este tema. Bien, seguimos en otros temas ahora, porque la Ministra de Salud Pública, Karina Rando, dijo que el proyecto de ley sobre eutanasia, que ya fue aprobado por la Cámara de Representantes, no es necesario, por entender que ya hay normativa que ofrece condiciones para tener una muerte digna. Sí, y sobre este tema hubo repercusiones políticas. Por ejemplo, se pronunció el diputado del Frente Amplio, José Núñez, quien cuestionó la postura de la Ministra. El Ministerio de Salud Pública tiene como postura que con la reglamentación y las leyes que tenemos hoy en día de cuidados paliativos, de sedación paliativa y de voluntad anticipada, tenemos las condiciones como para ofrecerle a todas las personas de nuestro país una muerte digna, sin dolor y con el apoyo que necesite. Para el Ministerio de Salud Pública la posición es que no se necesita. Se recabó la opinión del Colegio Médico y con todas esas opiniones el Ministerio de Salud Pública formó su propia opinión como ministerio. En la ley no está previsto que el paciente tenga que tener cuidados paliativos previos, está previsto que se le informe acerca de que existan. Eso no le da garantías de que el paciente haya tenido un tratamiento cabal. El presidente de la Comisión, el senador Frente Amplista, José Núñez, sostuvo que el marco normativo actual, incluida la obligación de proporcionar cuidados paliativos, no es suficiente en todas las circunstancias y destacó que la Comisión estudiará los planteos del Ministerio de Salud. La eutanasia es una alternativa, para nosotros un derecho. Ahora, la ministra planteó algunas objeciones a la ley que ya entiende que debieran ser mejoradas. En la medida que el Parlamento esté de acuerdo con aprobar la eutanasia, entienden que podrían hacerse algunas correcciones a este proyecto. Esas correcciones, bueno, escuchamos la opinión, son muchas las que plantea la ministra, las vamos a analizar, por supuesto, porque no estamos cerrados a mejorar el proyecto. Si las elecciones fueran el próximo domingo, el Frente Amplio tendría 44% de aprobación, en tanto, los partidos de la coalición sumados llegarían al 41% según la consultora Equipos. Sí, los precandidatos más mencionados son, y llaman Duborzi por el Frente Amplio, y Álvaro Delgado por el Partido Nacional. Según la encuesta de cifra, 44% del electorado votaría al Frente Amplio, en tanto, el Partido Nacional se ubica segundo con 31%, seguido por el Partido Colorado con 6% y Cabildo Abierto con 2%. El Partido Independiente obtendría 1% y otro 1% dice que votaría a cualquiera de los partidos de la coalición. De esta forma, la coalición multicolor totaliza 41%, 3 puntos por debajo de la oposición. El porcentaje de personas indecisas se ubica en 15% y representa un descenso desde la medición anterior, que los ubicaba en 21%. Según cifra, la intención de voto al Frente Amplio se mantiene desde octubre de 2022, oscilando entre el 42% y el 44%, y la intención de voto hacia el oficialismo se movió entre 37% y 41%. Ambos sectores se puede decir que se encuentran en su mejor momento. En cuanto a las menciones a la interna de los partidos, Yaman Duorzi es el precandidato con mejor intención de voto, con 39%, seguido por Carolina Cose, con 19%, y Mario Vergara, con 2%. En el Partido Nacional, la interna la lidera Álvaro Delgado, con 31%, seguido por Laura Raffo, con 10%. Más atrás, vienen la vicepresidenta Beatriz Argimón y el senador Jorge Gandini. Respecto a la diferencia del electorado por región del país, la encuesta muestra que Montevideo sigue siendo un bastión frenteamplista, ya que el 50% votaría al partido de oposición, mientras que el 34% apoyaría a la coalición. En tanto, en el interior, la coalición lidera con 46%, ante un 40% que apoyaría al Frente Amplio. Esta encuesta de Cifra fue realizada entre el 19 de octubre y el 3 de noviembre, antes de que se conocieran las repercusiones de las declaraciones de la ex vicecanciller Carolina H. sobre el intento de ocultamiento al Parlamento y al Poder Judicial sobre la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. Sí, la directora de la empresa Cifra, Mariana Pomies, dijo en ese marco que el impacto de esta última situación podría conocerse en los próximos estudios. Bien, y seguimos hablando de política porque el fin de semana se viene con lanzamiento de candidaturas. Efectivamente, porque en el Partido Nacional, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, va a lanzar este sábado su precandidatura a la presidencia de la República por su partido. El jerarca realizará el anuncio durante el Congreso del Sector Aire Fresco, creado años atrás junto al presidente Luis Lacalle Pou. Pese a que aún no había oficializado sus intenciones, el nombre de Delgado era manejado desde hace varios meses como precandidato en filas nacionalistas. Incluso varios sectores, como la lista 404 y el sector de centro, ya anunciaron su apoyo. Según la última encuesta de equipos, Delgado encabeza las preferencias en filas del Partido Nacional, con 37%, seguido por la economista Laura Raffo, con 29%, aunque creciendo con intención de votos. Como veíamos, también cifra lúbica en la primera posición en filas nacionalistas. El lanzamiento de la precandidatura de Delgado se realizará el mismo día en el que el Frente Amplio oficialice en Maldonado el nombre de los cuatro precandidatos a la presidencia de la República por la oposición. Recordemos que Yamandú Orsi, Mario Vergara, Andrés Lima ya oficializaron su intención de competir por la presidencia, al tiempo que la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, lanzará su precandidatura este viernes 17 en un acto en el Club Cordón. Bueno, muy bien. Y seguimos en temas políticos. Y lo decíamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias también. El líder cabildante, senador Guido Manini Ríos, dijo que no violó la constitución, pese a que participó activamente en la fundación de Cabildo Abierto, mientras era comandante en jefe del Ejército. Esto, según él mismo, lo declaró en el libro Un Comandante Sin Jefe, de Fernando Amado. Y ayer en Radio Oriental, en su audición, Guido Manini Ríos dijo que la polémica generada tras la publicación se debe a que Cabildo Abierto es un partido político que molesta a algunos sectores. Todo lo que digo yo en ese libro, indudablemente, es lo que siento. Nos hemos acostumbrado en la vida a decir lo que pensamos. Hay algunos que han hecho hincapié a una supuesta violación mía, a algunas normas por haber participado en la génesis de Cabildo Abierto. Bueno, claramente mi participación o lo que yo dije o hice es lo que está ahí expresado. Indudablemente no hubo ninguna violación a la Constitución de la República. Además está decir que es consciente de que lo que yo estaba hablando iba a ser publicado. Si yo tuviera idea o suposición de haber violado alguna norma, bueno, podría haberme cuidado de decir determinadas cosas. Lo digo porque tengo la conciencia tranquila y que actúe totalmente dentro del marco legal existente en la República, como lo he hecho siempre. Es parte de la campaña que desde el primer día se ha lanzado para terminar con este partido que claramente molesta. Bueno, muy bien. A propósito de este tema, MBB Noticias consultó al abogado constitucionalista Daniel Ochs para conocer cuál es su visión a propósito de la eventual violación de la Constitución por parte de Manini Ríos al formar Cabildo Abierto siendo comandante en jefe del Ejército. Según Ochs, hay una práctica de mirar hacia el costado ante este tipo de conductas. Daniel Ochs, abogado constitucionalista, señaló a MBD Noticias que en Uruguay desde 1918 existe una disposición que prohíbe a militares y policías en actividad involucrarse de cualquier manera en la política electoral. Según contó, esto se acordó bajo la premisa de que la incursión de policías o militares en la arena política compromete la independencia del electorado y, a la vez, pone en tela de juicio la pureza del acto cívico. El artículo que determina esto en la Constitución, el 77, numeral 4, es el mismo que señala que los directores de entes autónomos también deben abstenerse de la participación como candidatos de una elección. La sanción para estos casos es de destitución acompañada de la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. Ochs planteó que existe un consenso malo en torno a la inefectividad de esta norma penal que ha sido violada recurrentemente. En ese sentido, mencionó los casos de Gabriel Gurméndez y Robert Silva como ejemplos de limpia claridad de infracción de esta norma constitucional. Ochs opinó finalmente que hace falta un examen sincero y objetivo porque una norma penal no puede ser aplicada selectivamente. Bueno, vamos a cambiar de tema. El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, y el subsecretario, Pablo Abdala, se reunieron por primera vez desde que asumieron sus cargos con el fiscal de corte, Juan Gómez. Tras el encuentro, Gómez dijo encontrar buena disposición del nuevo ministro y la asignación de recursos en beneficio de la gente. Fue una reunión de coordinación muy agradable, muy fructífera y bueno, que hacen a temas comunes del ministerio y de la Fiscalía General de la Nación y que en definitiva, en mi impresión, van en beneficio de los ciudadanos de la sociedad. ¿Van a seguir nuevas líneas de trabajo o es más o menos la misma línea? Son líneas de trabajo, son quizá nuevos recursos que van a ayudar al combate a la delincuencia. En fin, una serie de temas que abordamos y con un sentido muy práctico, muy directo y muy afable. El ministerio puso a disposición tanto recursos como el que usted menciona, como cualquier otro tipo de recursos que entendamos sea necesario para un correcto funcionamiento de nuestra propia actividad. Esta fue de las primeras reuniones que mantuvo el nuevo ministro del Interior, Nicolás Martileni, esta vez con el fiscal de corte. En las próximas horas va a continuar con una serie de entrevistas. Sí, tiene una nutrida agenda. Por ejemplo, el miércoles se va a estar reuniendo con el titular de la Secretaría Nacional para la lucha contra el lavado de activos, Jorge Echediac, y el viernes con representantes de Crisol, la asociación de expresos y presas políticas. Y seguimos en temas políticos porque el Frente Amplio anunció la convocatoria de dos ministros al Parlamento. Efectivamente, la diputada Martina Casas va a convocar al ministro de Ambiente Robert Bouvier a Comisión de Diputados para que brinde explicaciones sobre el nuevo derrame a raíz de la rotura de una cañería de la planta de UPM ubicada en Pobre Centenario en el departamento de Durazno. Se trata del segundo derrame desde junio, mes en el que se inauguró la planta. La representante del Frente Amplio dijo que la idea es tener información de primera mano sobre el impacto en biodiversidad de ambos derrames, sobre todo el anterior que dejó como consecuencia la muerte de cientos de peces. Por otra parte, el senador Daniel Calliani anunció que tiene previsto convocar al ministro de Relaciones Exteriores Omar Paganini para consultarlo sobre cuáles serán sus prioridades en la gestión. No hay fecha para esta convocatoria porque el canciller viajará a China junto al presidente Luis Lacalle Pou en una visita oficial que comenzará este sábado y terminará el 25 de noviembre. El viaje fue autorizado este miércoles por la Cámara de Senadores. Cambiamos de asunto. Ahora la Coordinación por el Agua concurrió a la Comisión de Ambiente de la Cámara Alta del Senado para aportar información sobre el derrame de soda cáustica de la planta de UPM ubicada, como decíamos, en Pueblo Centenario. Denuncian que este derrame y otros es una práctica sistemática de las empresas de celulosa que cometen irregularidades y luego pagan multas que a su entender son insignificantes. Nosotros presentamos una carta como Coordinación por el Agua que fue firmada por 70 organizaciones planteando que nos parecía irrisorio la sanción de 42 mil dólares a una empresa que gana 650 mil dólares por día. Planteábamos unas exigencias un poco más fuertes parar la planta hacer una auditoría independiente que la ciudadanía tuviera participación en eso reactivar las comisiones de seguimiento que en el caso de UPM 1 y Montes del Plata no están activas desde 2017 sistematizamos 52 irregularidades 52 multas que tiene el grupo UPM y 27 que tiene el grupo Montes del Plata entonces el derrame de soda cáustica que es un poco lo que impulsó esta carta y a su vez el que hoy estemos en el Senado en la Comisión de Ambiente del Senado es un evento más de una práctica que claramente es sistemática de estas empresas desde la coordinación por el agua se refirieron a otro episodio reciente la rotura de una cañería en la planta de UPM2 circularon videos sobre una rotura de un caño que inundó la planta de un líquido que no sabemos lo que es y la empresa simplemente dice que hubo una operación de mantenimiento y que en la operación de mantenimiento hubo varios logres que no son tóxicos todo lo que se maneja adentro de la fábrica de celulosa está mezclado con tóxicos vamos a hablar ahora de salud y de servicios de salud porque ven ustedes el Frente Amplio presentó un proyecto de ley para prohibir que las mutualistas ofrezcan servicios VIP a sus afiliados para otorgar allí un trato diferencial esto se presenta tras constatar que esta modalidad se incurría en diferentes centros asistenciales si el diputado Luis Galo que es autor de la iniciativa dijo que estos dos artículos van en consonancia con una propuesta que había presentado el ministro del entonces ministro de salud pública Daniel Salinas tomando como base lo que mandó el ministerio de salud pública un proyecto de ley que de alguna manera inhabilita a las instituciones a vender a vender servicios que están dentro de las prestaciones obligatorias que tiene que tiene el SNIS el sistema nacional integrado de salud que lo que busca es la equidad y para que la gente entienda es lo siguiente un usuario de una institución un médico le da hora para el hostalmólogo va a solicitar hora y le dan hora para el hostalmólogo en tres meses un socio VIP de esa misma institución que paga una sobrecuota ese médico le da una orden para ver al hostalmólogo y se la van a dar en 24 horas la iniciativa prevé la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento le da una normativa para que el ministerio pueda sancionar y además crea otra figura que si bien está en algún decreto le permite al ministerio de salud pública al usuario mediante la presentación en la junta nacional de salud una causal de cambio de mutualismo las instituciones se financian el 85% de lo que pagamos todos los uruguayos a través del fondo nacional de salud en uruguay hay 344 niños y niñas de entre 4 y 11 años con diabetes según un registro realizado por ANEP en conjunto con la asociación de diabéticos del uruguay en el marco del día de la diabetes la organización planteó avanzar en un registro sobre la incidencia de esta patología en nuestro país ya que no hay datos vinculados a este sector o a distintos sectores de la población el relevamiento se hizo sobre un total de 397 mil 317 alumnos escolarizados entre los 4 años y los 11 años y ese ese relevamiento mostró que existen 344 niños que padecen la enfermedad diabetes tipo 1 eso da una prevalencia de 0.8 por mil en ese grupo etario entre los 4 y los 11 años que se acerca lamentablemente a la que hay en países desarrollados es que demuestra que los datos están y que con voluntad de las autoridades se deben detener los datos en forma muy rápida y lamentablemente nosotros desde el año 2023 perdón 2013 al 2023 10 años 3 administraciones 5 ministros y nunca logramos obtener la respuesta a cuántos pacientes diabéticos hay en el lugar y lo que no se mide no se puede tratar estudiantes exalumnos y exalumnas del IABA se convocaron frente a la puerta de la institución ante la eliminación de grupos de estudiantes para el año 2024 según el sindicato docente pasará a tener 43% menos que en la actualidad y en esta concentración que se dio allí en el IABA también acudieron estudiantes de la comunidad sorda quienes denunciaron que se les quiere sacar el derecho a ser parte del centro educativo y el año que viene no va a haber más estudiantes en este liceo y lo van a mandar a otro lugar al liceo número a otro liceo que es una experiencia que es un lugar que no tiene experiencia no están preparados para trabajar con estudiantes sordos aquí este proyecto funciona hace muchos años la gente ya está preparada no sabemos cómo van acá están adaptados a las personas sordas y van a borrar esto de un plumazo y estamos muy preocupados por eso nosotros vinimos acá a apoyar a apoyar este movimiento y a decir que no al cambio de los estudiantes del liceo IABA queremos que continúe la experiencia aquí en este liceo y que siga de esta manera por ejemplo yo soy egresado de la facultad de Bellas Artes soy licenciado en Bellas Artes lo terminé hace un tiempo la carrera gracias a que gracias a haber cursado en el liceo IABA y la accesibilidad que me brindó este espacio junto con las intérpretes y también el estar integrado con personas oyentes eso es verdad eso es la verdadera inclusión imagínate esto después lo pasa en otro lado no hay experiencia las personas no están preparadas están solamente los estudiantes sordos no hay un plan específico no hay un proceso un proyecto ellos estudian ahí solos y luego ingresan a otro liceo de golpe no hay una preparación eso me preocupa muchísimo nos preocupa muchísimo no queremos que los estudiantes les toque sufrir que los estudiantes jóvenes sordos que pierdan en un futuro y que se pierda toda la lucha y los logros que hemos tenido hasta el día de hoy a la vuelta de la pausa vamos a seguir con temas políticos que ya adelantamos si hay prórroga para hablar sobre el financiamiento de los partidos políticos que sectores lo votan cuáles no bueno se lo preguntamos a la vuelta de la pausa al diputado frente a ambrista Mariano Tucci seguimos con más mv noticias segundo bloque como dijimos ya está con nosotros el diputado del frente amplio Mariano Tucci como le va buenos días gracias por la invitación ya introdujimos el tema hablamos largo y tendido de lo que es esta financiación de los partidos políticos que de alguna manera da bastantes vueltas hubo prórrogas en las últimas horas cuénteme un poquito en qué estamos da tres años y medio de vueltas en realidad bueno ahí está y se ha llegado a un texto de acuerdo entre el partido colorado el partido independiente y el frente amplio pero ayer el partido nacional después de un tiempo de estar ausente de la negociación política para justamente unificar las propuestas de los partidos así representados hizo una batería de preguntas decenas de preguntas en su legítimo derecho a la corte electoral que fue justamente para opinar sobre el texto de acuerdo y eso implicó que la corte requirió de un tiempo prudencial para tratar de evacuar las dudas del diputado Juan Martín Rodríguez que habló el nombre del partido nacional en ese marco ¿qué preguntas? bueno son preguntas que podían haber hecho hace tres años y que resolvieron hacerlo había una comisión que se trabajaba de 2020 para abordar este tema para abordar este tema se recibieron delegaciones de la academia los partidos políticos especialistas y bueno esos fueron los insumos que nos llevaron a modificar la propuesta que naufragó el periodo electoral pasado la legislatura pasada porque no contó con los votos y ahora se llega a este texto de acuerdo y por eso decimos que bueno que hay una rareza ahí que se esconde detrás de las preguntas que el diputado elaboró porque todas ellas podrían haber sido hechas con antelación lo cierto es que el jueves de esta semana era la fecha fijada para votar el proyecto en comisión y había una idea de tratar de citar una extraordinaria este mismo juego para darle media sanción al texto como se pone sobre la mesa esta batería de preguntas se resuelve que el próximo martes la comisión empiece a votarlo artículo por artículo y que se cite una sesión extraordinaria el próximo 28 para estar votándolo a partir de las 11 de la mañana eso en el plenario de la Cámara en el plenario de la Cámara después de haber pasado por comisión exactamente perfecto usted decía una batería de preguntas que la pudieron haber hecho hace mucho tiempo ¿cuál es la rareza? ¿qué es lo que a usted le hace ruido? y la rareza es que el interés del Partido Nacional por el proyecto de ley surge cuando el proyecto está casi que finiquitado porque reunir a la mayoría de las voluntades en la Cámara no fue sencillo fue un trabajo arduo de negociación de los frentiaplistas de los colorados y de Iván Posada que representa el Partido Independiente recogimos el apoyo del PERI del Partido de la Gente y Cabilo Abierto incluso que ha trabajado de manera lateral que ha presentado sus propuestas también manifestó su voluntad de votarlo y el Partido Nacional en esa lógica se ha mantenido absolutamente al margen y es por esa razón que nos llama la atención de que justo al último momento cuando las reglas de juego estaban fijadas cuando sabíamos básicamente cuando iba a haber media sanción de la ley coloca sus interrogantes y bueno nosotros queremos que este proyecto salga con un amplio consenso y respaldo esperemos que el 28 contemos justamente con los votos del Partido Nacional vamos a ver qué pasa si usted mencionaba Cabildo Abierto está Eduardo Luz que ahora es independiente ¿qué postura tomó él? le pregunto por qué también no lo sabemos porque no participa de la comisión no ha participado no le preguntaba porque es constitucionalista también si no me equivoco si es docente de facultad ahí está y desde el Partido Nacional se dice que hay ciertos villos de inconstitucionalidad en lo que se está planteando ahora bueno en realidad eso no es así porque Juan Martín Rodríguez se refiere a los artículos 142 y 143 de la ley de medios que son modificados a través de este proyecto de financiamiento de los partidos todos sabemos que en aquel momento cuando se elaboró la ley de medios varios de los propietarios de los medios de comunicación recurrieron ante la Suprema Corte de Justicia varios de los artículos algunos fueron declarados inconstitucionales otros no como es el ejemplo del 142 y el 143 que habla justamente del interés general de la publicidad gratuita el 142 y el 143 de cómo se distribuye eso se salvó no hay inconstitucionalidad alguna y por lo tanto nos llama insisto poderosamente la atención que se coloque ese tema de debate cuando es una discusión saldada por la justicia y por el sistema político Tucci para que la gente nos entiende para que esto de alguna manera intente ser claro ¿qué se busca con este proyecto? Se busca mejorar los controles del Estado sobre los procesos políticos las campañas electorales y sobre todo el financiamiento permanente de los partidos políticos no es que no exista un marco normativo en el Uruguay que dé garantías lo hay pero se puede mejorar mucho más cuando sabemos que el peligro está a la vuelta de la esquina todos sabemos que es lo que sucede en el mundo y en particular en América Latina con la operativa del crimen organizado y la política nosotros consideramos que el Uruguay está todavía alejado de esa circunstancia tan desgraciada más allá de que pueden haber en los últimos días algunas señales que nos tienen que poner en alerta claramente estamos hablando del caso Marcet y la plata del narcotráfico en la política uruguaya no es que el caso Marcet haya acelerado el proceso en el caso de la comisión si hizo el Frente Amplio reposicionarse en alguna de sus propuestas porque la situación que vive el país es de tensión absoluta es de crisis política aguda es de conflicto es de crispación nos parecía que era una señal todos los partidos políticos y contribuir para que eso suceda en ese marco era fundamental y por esa razón el Frente depuso alguna de sus posiciones centrales porque para nosotros el tema del aporte de las empresas era un tema conceptual y profundo era uno de los filosos pero ante esta circunstancia tan gravosa la bancada del Frente Amplio resolvió bueno queremos ley dejemos de costado por el momento algunas de nuestras iniciativas y apostemos a que el Uruguay tenga una nueva ley de financiamiento político que genere mayor transparencia eso significa mayores niveles de información para la gente y mejores garantías a propósito del tema empresas que pasa segundo plano pensando en el problema mayor que es la plata del narco en la política uruguaya ¿hay que topear o ya está topeado? bueno hoy no existen topes lo que hace esta ley es colocar topes que se acordaron para los candidatos a la presidencia vicepresidencia senadores diputados intendentes seguiles y concejales también se aumentan se le coloca mínimos a las multas cuando alguien incumple sea partido político o persona jurídica en este caso también se establece en el artículo si yo mal no recuerdo 14 que no solamente que los partidos tengan que rendir sino también los medios de comunicación que están afectados a la norma esta vez los medios van a tener que de alguna manera rendir bajo declaración jurada sus ingresos por conceptos de publicidad paga lo interesante que tiene este proyecto de ley dentro de las cosas importantes quiero destacar es que vamos a estar votando una norma que incluye una tarifa única del minuto y fracción de televisión básicamente que ese precio va a regir durante todo el proceso electoral y eso en definitiva mejora la calidad del sistema democrático porque nos da la posibilidad a todos en igualdad de condiciones de que podamos acceder a los medios para colocar allí nuestras propuestas programáticas nuestras convicciones etcétera esto lo digo porque en pasados procesos electorales ha sucedido que algunos partidos le cobran 176 segundos minutos el segundo perdón pesos el segundo y a otros 600 entonces eso genera naturalmente una situación compleja en las arcas del partido que estamos tratando exactamente de resolver a través de la norma ¿no hay objeciones para equiparar esto? en primera instancia no en primera instancia no porque además se pone el contralor de la corte electoral que es quien tiene la rectoría de los procesos electorales en Uruguay pero también se suma al tribunal de cuentas y a la auditoría interna de la nación yo creo que este es un proyecto no es el mejor proyecto del mundo es el mejor proyecto posible y yo creo que eso es importante porque sin ningún tipo de dudas es superador de lo que se tiene empareja las cosas yo creo que sí pero aparte aumenta los controles baja las donaciones generales que los partidos reciben casi a la mitad se le coloca topes a los candidatos se aumentan ¿qué riesgos hay con donaciones por ejemplo de empresas más allá de los aportes económicos? porque alguno por allí lo puede tomar como que bueno si yo por ejemplo empresario le dono a usted determinada cantidad de dinero o de insumos una cosa es la donación otra cosa es el aporte cuando hablamos de donaciones hablamos de las donaciones anónimas que según la reglamentación actual oscila creo que el 15% del total de ingresos de los partidos eso baja la mitad o sea que eso es una señal fuerte del sistema político de que lo que es anónimo tiene que reducirse después los aportes que esta ley propone son nominativos sabemos quién te aporta y hasta cuánto te puede aportar por lo tanto por ahí no habría dificultades yo lo que iba que por ejemplo algún empresario puede decir bueno si yo aporto tanto puedo tener una línea directa con determinados eso es lo que nosotros planteamos con el aporte de las personas jurídicas a eso me refería al inicio porque nosotros nunca fuimos contestes al aporte de las empresas más allá de que hoy la reglamentación lo permite y los partidos recibimos aportes de las empresas porque existe un fenómeno en el mundo que se llama captación corporativa en democracia y eso significa que yo empresario le pongo unos mangos a José María que va a ser candidato a la presidencia de la república José María es presidente y después siente que me debe o el empresario que me puso plata siente que le debo un favor bueno esas son las cosas que tenemos que empezar de alguna manera a empezar a deconstruir y a divorciar los dineros de la actividad política ¿pasa eso hoy? bueno yo no lo sé no tengo digamos datos pruebas para decir en el mundo pasa pasó con Norbert Rech por ejemplo pero yo lo que digo es es necesario empezar a divorciar los dineros de la actividad política acortar los tiempos de las campañas electorales abaratar el tiempo de las campañas electorales es todo eso busca en definitiva este proyecto pero lo fundamental lo sustantivo es transparentar mucho más los procesos electorales y para eso hay un jugador que es fundamental que es la corte electoral a la que hay que fortalecer económicamente y con recursos humanos y hay un capítulo un artículo que es el 32 que colocó el Frente Amplio que obliga al poder ejecutivo a dotar de recursos a la corte y al tribunal de cuenta para que cumpla con la norma justamente eso iba nos quedan dos minutos tenemos que ser un poco sintéticos con esto pero ayer la corte electoral estuvo visitando la comisión allí de diputados se le otorgan alguna facultad más más recursos para poder fiscalizar antes había muy poco recurso humano y recursos económicos para que pudieran fiscalizar dos contadores para controlar a los partidos políticos demasiado poco no se le otorgan facultades nuevas a la corte se le dan otras obligaciones que a través de ese artículo 32 que incluso el presidente de la corte electoral dijo que lo va a utilizar para pedirle al poder ejecutivo la posibilidad de contratar recursos humanos y lo que necesita para que la norma se cumpla efectivamente yo lo que digo es corríamos el riesgo de estar votando un placebo o sea algo que sea inocuo si no se fortalecía las capacidades de control de la corte bueno aparentemente a partir de la redacción de la norma con el acuerdo de la corte electoral porque ellos están absolutamente de acuerdo con el proyecto hicieron sí algunas correcciones algún ajuste a la redacción para que quede un poco más claro alguno de sus contenidos pero yo creo que va a haber ley que eso es lo importante eso es la noticia que esa ley va a contar con el respaldo no solamente de los institutos involucrados como la corte electoral sino que va a contar con la anuencia en general de los partidos políticos representados en la cámara de diputados una señal que el país necesita y llega antes de las próximas elecciones estamos haciendo todo el esfuerzo para que comience a aplicarse en la elección interna de los partidos políticos 28 de noviembre 28 de noviembre cámara de diputados 11 de la mañana ojalá la ley tenga media sanción ¿qué pasa si el partido de nación no lo vota? los votos están perfecto mariano tucci gracias por estos minutos el deseo soy yo la información está surgiendo desde exteriores ya damos la bienvenida a nuestro compañero Luca veloz Luca muy buenos días muy buenos días Pilar saludo para ti y para todos allí en el estudio la inseguridad alimentaria en nuestro país sigue preocupando estudios de la universidad de la república así lo confirman grande cantidad de hogares que tienen inseguridad en torno a esta temática y un estudio de la facultad de ciencias sociales de la UDELAR que da cuenta que 280 ollas y merenderos funcionan en nuestro territorio en nuestro departamento a partir de allí y una experiencia que se llama Solidarias que funciona desde 2021 y que reúne a mujeres de la zona oeste de los bulevares también de la zona de Casavalle que colaboran en ollas y merenderos es que se empezó a pergeñar una campaña la campaña tiene por nombre Comida Solidaria y es una unión entre la red internacional de economía humana la universidad CLAE el Abrojo también la sociedad ecuménica que trabaja allí en el Borro y que van a estar recolectando a través también con la red ALCO van a estar recolectando fondos para asistir a las ollas a través del departamento de desarrollo social de la intendencia de Montevideo que bueno va a vehiculizar esos fondos y estamos con Andrés Lalane para que nos cuente un poquito de esta iniciativa es una conjunción de varias instituciones si a iniciativa del fondo de Naciones Unidas de Población que un poco que inició esta movida nos invitaron y hemos logrado reunir a estas instituciones que usted mencionaba y también a otra organización bastante joven que se llama Fibras que es de personas del área tecnológica que trabajan en proyectos sociales empresas del área tecnológica exactamente pero sobre todo personas voluntarias digamos todo esto tiene una base en el voluntariado así como las mujeres sobre todo son las que sostienen las ollas sin merenderos nosotros también estamos creando esta red solidaria esta comida solidaria para tratar de fortalecer lo que hacen las ollas y los merenderos en Montevideo a través de tres cuentas van a estar recolectando los fondos cómo se hace cómo se hace también para llegar a la población en general bueno a través de la encuesta que usted mencionó se detectó cuáles eran las carencias actuales y ellas son en la parte de alimentación sobre todo digamos el aporte de proteínas en el área digamos de también de limpieza y mantenimiento hay carencias y a partir de lo que se necesite se irá a través del dinero recolectado comprando los insumos que va a distribuir después la intendencia ¿a quién apunta esta invocación? ¿a quién están convocando a que se solidarice? a todos a todos a todos a fundamentalmente a los que pueden tienen medios materiales para apoyar ¿verdad? un buen ejemplo es Redalco Redalco desde hace unos años una iniciativa de tres muchachos que recogen alimentos frutas y hortalizas ¿verdad? del mercado y también de productores y atienden las necesidades de muchos comedores y populares ¿verdad? entonces esa es de alguna manera una guía hay una experiencia en eso hay mucha gente que hace donaciones pero en definitiva este proyecto lo que hace es tratar de lograr elevar las condiciones en las cuales se presta esta actividad y en el futuro nuestro sueño sería que hubiera comedores populares en todos los barrios carenciados porque esos son como centros cívicos donde la comunidad puede encontrarse porque estas actividades de merenderos y ollas no solamente dan comida también hacen apoyo escolar hacen actividades recreativas o deportivas culturales digamos para la gente son verdaderos centros cívicos ¿verdad? Muchísimas gracias Andrés 18 horas hoy en el salón Juan Pablo Terra de la Universidad Claes se va a estar lanzando esta iniciativa 18 horas reiteramos y a través de una web es comidasolidaria.uy allí pueden acceder también a la información de las cuentas las cuentas de la broja de la obra ecuménica donde se tiene que depositar para que se vehiculice después este aporte Muchísimas gracias Luca por esta información y bueno aporte solidario para las ollas siempre es importante tener una cuenta claro claro que sí bueno nosotros les contamos ahora que la intendencia de Montevideo entregó un comodato tierras en la zona del Antel Arena para la construcción de 5 cooperativas de viviendas que van a beneficiar a unas 120 familias el conjunto se denominará Mario Benedetti y además del conjunto de cooperativas contará con espacios verdes y de juegos hoy estamos acá entregando 5 predios para cooperativas en frente al Antel Arena en el barrio de la innovación son 5 cooperativas una de cada federación de cooperativas y una cooperativa para la comisión de vivienda de ADOM el barrio sigue creciendo el barrio sigue mejorando con todas las mejoras que tuvo ya con el Antel Arena y el espacio público pero bueno esto es un paso más y estas cooperativas en el área central de la ciudad en el área que tiene todos los servicios que tiene muchas actividades y bueno que el barrio además hoy mismo los estuvo recibiendo la comisión barrial lo estuvo recibiendo de muy buena manera y se van a construir acá estas cooperativas 35 viviendas por cooperativa o sea que son unas 200 familias nuevas que va a tener el barrio algo que se viene trabajando con la Intendencia de Montevideo desde hace tiempo y que ha permitido entre otras cosas lo que fue la entrega a 12 cooperativas en el mercado modelo y al mismo tiempo continuar creciendo digamos en otorgamiento de tierras en lugares centrales de la ciudad en lugares que tienen los servicios en lugares donde el cooperativismo lo que trae es una mejor calidad para los habitantes de la zona y para la propia cooperativa y la familia de trabajadores por lo tanto creemos que el esfuerzo que hace la Intendencia en la entrega de tierras sobre todo vuelvo a repetir en áreas que son vitales de la ciudad permiten que los trabajadores porque las cooperativas son integradas por familias trabajadoras puedan acceder a una ciudad que bajo la perspectiva del mercado no podría acceder señores señores nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias en instantes en minutos arranca Ciudad Viva en la pantalla de TV Ciudad la actualización informativa con Rosina Maggiarini 1330 y nosotros volvemos con el gusto de siempre mañana bien tempranito a las 8 punto aquí en TV Ciudad chau chau que pasen bien de TV Ciudad